¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Ana y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes allí? Bueno, les comento que en el vídeo de hoy, como vieron en el título, vamos a estar hablando un poquito de los pisos en el cual, en nuestro caso personal, estuvimos acá en España. Porque me hicieron una pregunta, la cual dice que me gustaría que hicieras un vídeo de tips para alquilar un piso sin tener trabajo, sin que te pidan las nóminas, y cómo hicieron y por dónde buscaron al piso. Y bueno, más o menos les voy a decir lo que fue nuestro caso, que no voy a recomendar nada, ni a no recomendar. Les voy a contar lo que fue nuestra historia. Nosotros llegamos a Joret, acá en España, en agosto del año pasado, el 2020, y estuvimos un mes en la casa de un amigo que nos dio alojamiento. Y en septiembre ya encontramos un piso, lo que es muy rápido. Tuvimos bastante suerte en este sentido, porque a veces cuesta muchísimo más. Y básicamente es eso, es un tema de suerte, de buscar contactos y demás. Nosotros particularmente, el primer alquiler que tuvimos, lo conseguimos por la página Granville, que vieron que es como más de alejamientos vacacionales y demás, pero por suerte encontramos esto, que era un piso que lo alquilaban por vacaciones, pero como nosotros justo lo queríamos en septiembre, que acá empieza la temporada baja de invierno, acá la temporada de verano es de junio hasta agosto, y a partir de septiembre todo baja porque viene el invierno y demás, así que le servía a esta mujer alquilarnos este piso hasta en junio del otro año, o sea, el 2021, que lo iba a volver a alquilar vacacional. Nos gustó la idea porque no nos pedía nada, como les digo, de nóminas, de trabajo, de nada, nosotros acabamos de llegar, no teníamos claramente nada, tampoco lo tenemos ahora porque, bueno, como saben, estamos en una situación irregular, tenemos trabajo pero sin nóminas y sin un registro y demás, y cuestión que, bueno, con esta mujer bien, nos juntamos a tomar un café de mano, nos explicó todo, el piso era un estudio, era chiquitito, tenías una entradita, el comedor cocina todo junto con un armario y la cama, sillón, que dormías ahí mismo, y un manito, o sea, era chico, no tenía ni un balcón, nada, había que colgar la ropa adentro, la verdad que era bastante, bastante chico, más para nosotros dos, por ahí una sola persona se arregla, pero bueno, cuestión que estaba lindo el edificio, tenía una piscina que nunca utilizamos igual, ahora les cuento por qué, pero bueno, lo importante es que esta mujer no nos pidió nada para ingresar, ¿no? O sea, no nos pidió nada de esto de los papeles, obviamente nos pidió una fianza que te pides casi todos, y un adelanto, tuvimos que pagar cerca de 2.000, creo, porque tuvimos que adelantar meses y demás, y nos cobraba por mes 400 más 40 de comunidad, la comunidad es todo el tema de la limpieza del edificio y la piscina, que nunca utilizamos, que ahora les cuento, y tal. En realidad, por lo que era, que era un estudio mínimo, era caro, pero la verdad que no servía, porque en ese momento nos queríamos ir de donde estaban dando casa, y bueno, entonces agarramos por donde pudimos, y bueno, y nos mudamos para ahí, nos hicieron un contrato y demás, ahí símil, y nos pudimos empadronar en esa dirección, y demás, que está buenísimo. Lo de la piscina, como les decía, la mujer nos prometió que nos iba a llevar la llave de la piscina, porque era como una copia única, y no nos la llevó, o sea, nosotros mudamos en septiembre, y nos la llevó en diciembre recién, o sea, dos meses más tarde, y nos la llevó en diciembre, que hace un frío, horror, o sea, empieza el invierno básicamente, claramente no nos pudimos meter a la piscina, y ahí estuvimos seis meses hasta febrero, y en febrero no fuimos, o sea, que vivimos todo el invierno con la piscina, que no utilizamos. Bueno, no importa, ese es un verdadero aparte. ¿Qué pasó? En febrero nos tuvimos que mudar de ahí, porque nos pareció, o sea, no teníamos trabajos, ahí lo habían hecha de más, y era muy caro, no llegábamos a pagar el alquiler, estuvimos en etapas difíciles, aparte que ahí vino una cantidad, si vieron mis videos anteriores, de luz y de gastos, increíble, o sea, nos llegaron como 300 euros de luz, una locura, o sea, que era increíble lo que nos venía de gastos, aparte del alquiler de los 440, que había que pagar, había que pagar los gastos, o sea, que nos fundimos ahí, básicamente se nos fue toda la plata que teníamos, o sea, por un lado no fue bueno, pero bueno, no nos quedó otra, porque fue lo que conseguimos así, sin que nos pidan nada, por la página A&B, pero bueno, fue una ocasión, y un caso particular, después, que nos tuvimos que ir de ahí, que tuvimos problemas con la dueña, porque no nos quería devolver la fianza, al final, no nos las devolvió, se la quedó, se quedó con 400 euros nuestros, pero bueno, son cosas que pueden pasar más así, teniendo esta situación, y estos contratos, que no están regíos, ni más muy a la orden, y bueno, y después de ahí, nos fuimos a una habitación, que habitación es mucho más fácil alquilar, en donde sea, porque no te van a pedir nada, porque quieras una habitación de una casa, y igualmente, conocíamos al dueño, por contactos y demás, por eso es importantísimo, tener contactos, conocer gente y demás, que te puedan ayudar, y tirar datos de todos lados, y bueno, la habitación, donde fuimos, era linda, o sea, era mínima, la casa está buena, pero bueno, hay que, los que alquilaban con nosotros, eran bastante sucios y demás, así que bueno, nada, ahí estuvimos dos meses, y como les digo, no nos pidieron nada, había que pagar 200 euros, más el internet, y los gastos, cada dos meses, porque acá la luz y el agua, viene cada dos meses, y bueno, eran 200, era la mitad de lo que veníamos pagando, así que nos fue bien, y ahí claramente, no nos pidieron nada, y bueno, y hasta el día de hoy, que nos mudamos acá, acá estamos desde, nos quedaron dos meses, desde mayo de 2021, hasta ahora, que estamos en octubre, y por ahora, nos pensamos seguir quedando aquí, acá conseguimos, porque nosotros tenemos unas conocidas, amigas de acá, que conocimos acá mismo, que ya estaban mudadas acá, y nos pasaron en contacto, en la avenida de todos estos departamentitos, que son cuatro en total, y bueno, el edificio es tipo, antiguo, precario y demás, no tiene mucha seguridad, o sea, obviamente que tiene muchas contras, no sé si viene el sur, que les muestro la puerta, que es un desastre, pero, bueno, y después el agua caliente, tiene un sistema antiquísimo, de garrafas, que hay que ir arriba, a poner una garrafa, para que nos haga agua caliente, o sea, no hay ni calefón, ni temo tanque, nada de eso, pero bueno, son los contras, pero en realidad, esta mujer no nos pidió nada tampoco, nos pidió una mínima fianza, o sea, para entrar tuvimos que pagar 800 en total, que en realidad pagamos menos, porque cuando nos movamos, nos movamos con mi amiga, como se acuerdan con los niños, y, o sea, 400 de fianza, y 400 que estamos pagando de alquiler, que ustedes dicen, están pagando lo mismo que antes, pero, esta casa es muchísimo más grande, tiene un mini balcón, tiene dos habitaciones, bueno, la que usamos nosotros, así que chiquitita, que ahora no la está usando nadie, tiene un baño, tiene un comedor amplio, o sea, es muchísimo más grande, los gastos por ahora vienen mucho menos, no pagamos comunidad, 40 euros, y el internet pagamos, que es importante, que en la otra, en la primera casa que estábamos, no había internet, por eso no sé si recuerdan, que yo no podía subir mucho video, porque se me gastan todos los datos del celular, pero ahora sí tenemos internet acá, y bueno, y la dueña esta, no nos pidió absolutamente nada tampoco, nos preguntó si trabajamos y demás, le dijimos que sí, que ahí tenía un trabajo fijo, que yo trabajaba esporádicamente, en cosas y demás, que me iban surgiendo, y hoy por suerte nos hizo un contrato, nos volvimos a empadronar acá, y todo bien, así que bueno, es un tema de suerte, que me preguntaban, cómo hacen para alquilar sin nóminas, sin ter trabajo y demás, es un tema de suerte, de confianza, que le caigas bien al dueño, siempre tiene que ser dueño directo, la inmobiliaria jamás, yo creo que no hay caso, sin que te pidan las nóminas, o algún garante que salga, a firmar o algo, pero la inmobiliaria es muy complicado, así que siempre, haz dueño directo, las páginas para alquilar, son de acá de España, Legalista, Habitatia, pero justamente, casi todos esos anuncios, son más de inmobiliaria, después tenés mil anuncios, que por ahí tenés alguno más, así de dueño directo, pero bueno, lo mejor es así, formarse contactos, ir conociendo gente, en el lugar donde vos estés, en la ciudad o lo que sea, y de ahí, bueno, ir justamente agarrando esto, que es un poco de suerte, por eso, ahora nosotros, en la situación que estamos, pensamos quedarnos acá, por suerte, la mujer esta, nos había hecho contrato, hasta ahora, hasta septiembre, y no los, a nosotros y a las vecinas también, nos los extendió, hasta el año que viene, o sea, un año más nos podemos quedar, que es buenísimo, porque la verdad que nuestra idea, como ahí, es poder ahorrar un poco, y no tener que ingresar a otra casa, y pagar muchísima más plata, así que es buenísimo en ese caso, claramente, si vos no tenés trabajo, y querés ingresar a una casa, y tenés plata, podés, pero te van a pedir, todo un año, o sea, en ese caso, sí podés, si te piden un año por adelantado, y vos lo pagás, por ahí te dejan ingresar sin nóminas, ahora tenés que tener un año por adelantado, que claramente, no es nuestro caso, pero bueno, si tienes dinero, lo podés hacer perfectamente, y bueno, entonces, tenemos un año por suerte acá, que bueno, vamos a ver qué onda el invierno, ahora que se viene con el tema del agua, más que nada, que hay que subir y bajar, por el agua caliente, a la terraza, y nada, y con las vecinas re bien, porque son mis amigos y demás, así que bueno, estamos bien, más o menos, está bien localizado, en el centro de Lloret, así que nada, por suerte tenemos un añito más, con la dueña está todo bien, no nos pidió como les digo nada, y ahora nos extendió el contrato, pero bueno, yo les comento, esto es nuestro caso, no es que, venganse, no sé qué, van a conseguir hacia el gira, no, es un tema de agarrar contactos, de agarrar conocidos, de tener un poco de suerte, el primer alquiler que conseguimos, como les dije, fue bastante suerte ir buscando, y justo agarrar esta que no nos pidió nada, pero bueno, va a ir dependiendo, obviamente, ustedes le meten, como les dije, buscan en todos estos sitios que les dije, pero más que nada, es por el boca a boca, el contacto, el ir a tal lugar, hablar con, yo fui al lugar, la conocí a la mujer, la venía de acá, venimos acá con Gaby, nos conoció, que esto, que lo otro, el hablar, viste, la confianza, viste, con la otra persona, y bueno, el que le pague mes a mes, obviamente a tiempo, eso es primordial, y nada, así, bueno, nosotros en nuestro caso particular, contentos, porque ahora, por suerte, tenemos esto más, como sentado, y bueno, podríamos pagar mucho menos, por ahí, porque somos dos, y por ahí, solo un cuarto acá, se nos hizo la idea, por ahí, de alquilar el cuarto este, pero bueno, por ahora no, y bueno, pero dentro de todo, está bueno, y no nos pidieron nada, así, así que bueno, hasta que, por lo menos, por ahí, no consigamos, nuestros papeles, y mis trámites, y demás, para estar legal, y poder trabajar, y tener nóminas, nos quedemos por aquí, hasta que no aparezca algo mejor, y bueno, eso básicamente, quería responder esta pregunta, y explayarme un poquito más, con el tema del alquiler, por si les quedaba alguna duda, pero bueno, si tienen papeles, obviamente, y nóminas, se van a una inmobiliaria, pagan lo que les pidan, y se lo hacen perfectamente, el piso que quieran, y que se adapte a ustedes, pero bueno, en nuestro caso, estamos irregulares, y si no tenemos nóminas, es un poquito así, de suerte de contactos, así que nada, esa era la info rápida, que les quería comentar, en el video de hoy, y nada chicos, ustedes, no se me olviden, por favor, de suscribirse acá abajo, de tocar la campanita, apretarla, y comentar lo que quieran, en comentarios, y bueno, les mando un beso enorme, y nos vemos en un próximo video, chau,